Oye, ya tú seas teniendo Flow, estás viendo 24x7 en Miami. Real G4 Live, bebé. En concierto. Oye, súper contento de estar aquí en Miami, de la Isla del Encanto, casi de chiquita, Puerto Rico. Ustedes me conocen, el más controversial de género, este 24x7. No te vayas de ahí, que esto sigue, continúa aquí. Mami, es lo que tú te motivas, y perrear con tu amiga, es que andas soltera, suelta y está bella hoy. Yo señalo que tú quieres más, con ese traje corto, yo no me... Súper, súper orgulloso esta noche estar aquí con ustedes, pasándola bien junto a mi hermano Nengo Flow, el Real G4 Live completo, ya tú sabes, el Dream Team. Lo que estamos trabajando es el concepto, que es un disco, lo vamos a sacar como mixtape primero, porque tenemos muchos temas que estamos trabajando, productores como Jampi, Arzule, Pucca, ya tú sabes, los duros en la avenida. Oye, ya tú sabes, estás viendo 24x7 en Miami, no lo cambies de aquí, oíste. Te lo dice Goldtie, el auténtico Flow Event, el concepto coming soon, no te lo puedes perder. Ya tú sabes, súper tranquilo, estamos por acá metiéndole duro. Súper agradecido con la gente de Flow Event, que fueron los que nos trajeron a este evento, ya tú sabes, y trabajando, metiéndole duro a 24x7, ya tú sabes, metiéndole violento. Vengo por ahí con lo que es Real G2, y bien contento, ya tú sabes, con el apoyo no tan solo de Puerto Toro, también con los latinos, ustedes, los colombianos, los cubanos, los latinos completos, ya tú sabes, el movimiento de Real G es algo bien grande y seguimos haciendo buena música, y ya tú sabes, dándole al público lo que se merece, mucho respeto primero que nada. Ya sabes, teniendo Flow, activa Real G4 Live, esto es Flow Event, ya tú sabes, rompiendo la casa, más no hay que hablar. En concierto Visítanos en Facebook Slash 247 Miami Síguenos por el Twitter Arroba 247 Miami www.247miami.tv Termina de Facebook O O I